Solamente una vez en mi huerto brillo la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez en mi huerto brillo la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez en mi huerto brillo la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez en mi huerto brillo la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente la esperanza que alumbra el camino de mi soledad.